Llegó a mis oídos gracias a la Secretaría TICS, ya que pues por su página y toda la cuestión ellos dan información sobre los cursos y cuando vi la misión 2020 pues me interesó mucho y pues de una me inscribí. Mi puesto acá de la Gobernación es de soporte técnico, pero el software me ha ayudado mucho a entender cómo se comporta una máquina, me ha ayudado mucho a entender más cómo arreglar y reparar errores del mismo software. He estado en empresas importantes de acá de Colombia, desarrollando aplicativos que nos han servido, pues me han servido mucho a mí a conocer un poco más sobre el comercio. A mí me visualizo mucho ya teniéndome pronto mi propia empresa de software, desarrollando, a tener una aplicación que me ayude y ayude a la comunidad a un problema que tengan en la vida cotidiana, que ese es el software, ayudar a la gente. Soy Juan David Zambrano y soy Misión TIC.